Este gobierno está comprometido en la lucha contra la inseguridad y dentro de ese esquema hemos tomado algunas decisiones para combatir este flagelo. Como ustedes saben, hace ya aproximadamente un mes tomamos la definición de implementar el estado de excepción en tres provincias particularmente conflictivas y no hemos dejado de estar atentos y de observar cómo ha ido evolucionando el mapa del delito en el Ecuador. Hemos tomado la decisión dentro del directorio de la ANT de restringir la capacidad de movilización de las personas en moto, de tal forma que a partir de ahora no podrán ir dos personas en moto sin que estén bajo condiciones específicas como por ejemplo de parentesco o como por ejemplo cuando se trata de un hombre y de una mujer. Ha tomado una resolución muy importante que tiene que ver con la aprobación del reglamento que norma la capacidad permitida de personas que se transportan en motocicletas dentro del territorio nacional. Ha tomado una resolución muy importante que tiene que ver con la aprobación del reglamento que norma la capacidad permitida de personas que se transportan en motocicletas dentro del territorio nacional. Hemos trabajado en este reglamento que tiene cinco artículos limita y va a limitar a partir de hoy circulen dos personas en motocicletas. A partir de hoy circulará solamente una salvo algunas excepciones. Con las excepciones que ya también se habían manifestado a modo general, estamos hablando de los cónyuges, las personas en unión de hecho, los hijos, los hermanos, las personas del núcleo familiar me refiero, las personas, los mayores adultos, las personas con discapacidad cuando se traslada una mujer o también para los niños menores de 12 años. Esas son las excepciones que están dentro de esta regulación. Pero adicionalmente a la regla general, este reglamento también le da la posibilidad a que los municipios con base a su autonomía puedan establecer en base a sus ordenanzas las normas complementarias que así creyeran conveniente hacerlos dentro de cada territorio siempre que se sustenten en sus estadísticas, en informes técnicos y en su realidad local. Es muy importante resaltar, y en mi calidad de delegado del Presidente de la República ante el directorio de la agencia, que el Presidente solicitó, conociendo las estadísticas y revisando el problema de seguridad que es la razón por la cual trabaja diariamente el Presidente de la República, este directorio, y que se tomen estas medidas que son importantes para la seguridad ciudadana y para la paz de todos los ecuatorianos.